¡Más cróni! ¡Más cróni! ¡Más cróni! Y comienza el partido entre chunchos y rabiales. ¡Más cróni! 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 Paracapiales. Marcaor parcial, situación 0, a favor de también. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Terminando el encuentro entre Traviales y Chuncho, 23 a 0 a favor de Traviales. Gracias.